Si, ya estamos perdiendo en verdad que es Vamos Ahí No me mató No me mató Mi No me mató Tú, no me mató No, no Pantó Pues Estoy detrás de ti, estoy detrás de ti ¡Mira! ¡Mira! Se cogí la sierra de esta Mata a este ¡Sí, mano! ¡Ah! ¡Cogí uno! ¡Cogí el primer! ¡Eso sí! No estoy matacando, no estoy matacando ¿Qué es eso? Vi uno campeando, ven acá Ya lo cogí Justamente como tenía Ah, me cogí otro No vi los otros dos Ya lo cogí ¡Ah! ¡No! ¡Oh! No! Estoy consciente Me dieron así ¡Ay, no tengo vida! ¡Ah, por favor, por favor, no lo vi! Pero le di, pero le di por lo menos un tiro ¡Ah, mira! ¡Esto tiene una pierra! ¡Ah, no lo vi! Me cayó en mi cara Cayó ahí mismo en mi cara Me dio la fiera, ¿verdad? No, se está por ahí bien tradicional ¡Ah, para mí! ¡Ay, lo poquísimo! Ya, maté el que estaba para Duby Van para allá Estaba de cerca de aquí, pero como salió uno por ahí ¡Ah, lo cogiste! Lo maté, lo maté Ese que es todo ¿Como que es Ascoy to UC? Por eso me enojo Está bien, ya Hay otro Está bien ¿Como que es Losing Stone? ¿Dónde? Se transformó en mi cara y me cogió con la mano Y me dijo mierda зав bueno No le metiste No, 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 no No, 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 no No, 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 no no Me cogió Vamos allá Vamos para el... Sí, en verdad que vamos... Si entramos ya, que había empezado Oh, loco Oh, loco Ah, cogelo cogelo, cogelo Cuyo cogelo Ah, cogelo Me mató, pero está bien cogido de otra Sí, mamá, siempre, siempre hay uno Nunca falla Pero no es por nada, yo creo que Ayudamos bastante Estamos un poquito solos Sí, yo creo que Segunda Y yo también Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Ah, sí, mamá Sí, sí, no sé No sé si me ha ganado Pero cuando terminamos la campaña, me voy a volver a la campaña Esa es muy difícil Es difícil de hacer que no me voy a jugar wow bailo es muy difícil hay gente que me escriben yo llevo tiempo ya voy por ahí lo cogí ah no que sucio me lo quitaste y 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 ah pues soy yo viste yo soy la bestia dando suerte matando no pero vamos por algo eso pasa luce voy por ahí voy por ahí cabrón ah cabrones mejor dicho y y y y cam 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 y corren como cuero cacerío si no fue porque me hizo la mirada y hasta lo borra hizo un globo bicho esto es bien ¡Aguanta! ya lo que te la porque no te aplica te lo tu porque no te lo aplica su ya le entiendo por ahí ya me voy a tomar ahí ya lo mostré en el lobby ya lo mostré en el lobby ya lo mostré en el lobby ¡Muy bien! ¡Qué cansada! Vale, casi. Llevamos más de 2 horas que ya. Y nunca la mami. Ahora ni me entiendo nada No, ya parece que está amarillo ¡Vamos a get Luchington! ¡Vamos a get Luchington! El Cheap El Cheap Estoy amarillo ¿Verdad que así? Kasi Una puñeta ¿Puedo mirar? ¿Esto te dan asunto? ¡Cogí el DimaZoon! ¿Estás listo? ¡Cogí el DimaZoon! ¡Cogí el DimaZoon! ¡Cogí el DimaZoon! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué lag! Me salió un clasperador aquí de momento, si no lo pude matar. ¡Cogí el DimaZoon! ¡Cogí el DimaZoon! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy laggeando! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tengo vida! ¡Me matan! Me mataron A todo, eh Tengo la sierra 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 Tengo la sierra